Hola a todas y todos, mi nombre es Catalina, soy parte del equipo del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago de Chile. Trabajé junto a la plataforma y a la ONG WINGU en el proceso y en el foro NECY Chile 2020. Trabajar con WINGU es una experiencia increíble, no tan solo por la comunicación, sino también por el trabajo que es confiable, que nos permite acercarnos y tener un trabajo en equipo. Creo que hoy, ante los contextos que tenemos, la vida virtual y lo necesario que es trabajar de manera comunicacional, nos obliga a buscar nuevas formas de trabajo. Quiero invitarles a todas y todos a que confíen en el trabajo de la ONG WINGU, es sin lugar a duda un trabajo espectacular, como también agradecer a cada uno de quienes trabajaron con nosotros desde la misma ONG, ya que nos han permitido conectar a todas y todos a lo largo de Chile, pero también a lo largo de lo que han sido los continentes. Muchas gracias y les envío un gran abrazo y muchos cariños.